Oye, ¿tú comes tortillas? Así es. ¿Y por qué recomiendas la tortilla? Porque da una gran cantidad de energía. Es un alimento muy bueno con carbohidratos. Ajá. Que permite tener energía a lo largo de todo el día. Oye, ¿incluyes la tortilla en tu alimentación? Ay, claro que sí, sí. ¿Te encantan las tortillas? Me encantan. ¿Tú sabías que una tortilla tiene menos calorías que dos zanahorias? No. Entonces, ¿qué prefieres, comerte, dos zanahorias o una tortilla así rica? Una tortilla. Pues claro, hasta los conejos están cambiando ya, hombre. Maseca, el mejor maíz de esta tierra.